¿Por qué no se quedan a la finca? No. No, gracias. No revolvamos, Sebastián. ¿Revolver qué? A ver, Fernanda es un vallejo. También es dueño de la finca. Gracias, pero no. Cuando le digo que no revolvamos es que una cosa es que Fernandito sea hijo suyo y otra cosa es que yo tenga que acercarme otra vez a su familia. No, por favor, no. Es más, si podemos mantener esto como en silencio, pues mejor, menos líos para todo el mundo. ¿En silencio? No, no. Yo no pienso esconder el hijo que tengo con usted. ¿Verdad que no, campeón? ¿Sabe? Tengo que irme en un ratito porque tengo a Sofía enferma y tengo que reemplazar a Lucía en la clínica. Claro, claro. No, pues cuando yo se enferma, uno no tiene cabeza para nada más. Pero ¿cómo que la clínica? ¿Ya está bien ella? Pues, bueno, ahí va. Ahí va. ¿Le puedo hacer una pregunta? ¿Usted y Lonidas ya regresaron otra vez? Digo, porque él no fue al evento y estaba diciendo que... Lonidas, tienes que dar unas charlas, Sebastián. Y nosotros tenemos que entender que usted tiene su vida y yo tengo mi vida. Y lo que tenemos alrededor no se va a desaparecer así por arte de magia. Sí, claro. Sí, es cierto.